Buenas tardes desde la comunidad de Mellizas, aquí en Costa Rica, estamos muy agradecidas por las Dillas a Panes, por la oportunidad, por habernos escogido como una familia de mujeres emprendedoras y en el momento estamos realizando pizzas y nos ha ido muy bien, gracias a Dios tenemos el apoyo de la comunidad.